Eguno en Euskadi, ¿qué tal? Aquí en casa, en Euskadi, estrenamos la semana en la que oficialmente entramos ya en campaña electoral. Con la mirada puesta precisamente en esa cita, el PNV celebró ayer en las campas de Foronda su alder de Eugüena. En las últimas horas, el líder del PP, Vasco Antonio Basagoiti, ha afirmado que no hay más recortes que los que plantea el nacionalismo, mientras que desde Euskal Herria Bildu se convoca para el día 13 de octubre en el EVEC de Baracaldo el acto central de la campaña, donde se reivindicará la independencia. Pero este lunes, 1 de octubre, hay más noticias. Y vaya frío que hace esta mañana, ¿cómo van a subir las temperaturas? Sin embargo, fíjense en el panel.